Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, son las nueve de la mañana con 47 minutos. En este momento le presento las condiciones actuales aquí en el centro de la ciudad. Tenemos 27 grados centígrados, tenemos un cielo parcialmente nublado, mayormente nublado. En este momento, pues el viento se encuentra prácticamente en calma, imperceptible a dos kilómetros por hora, la humedad relativa bastante elevada en el 90% y la presión atmosférica está marcando los 1015 milívares. ¿Cuáles son las condiciones del pronóstico del tiempo que nos da para el resto de esta jornada? Un cielo mayormente nublado, bajo el porcentaje de posibilidad de precipitaciones. Hay un 20% durante la tarde y por la noche baja hasta un 10%. La temperatura máxima que esperamos alcanzar para hoy por la tarde será de 33 grados centígrados, mientras que en la noche el terrómetro desciende a los 30 grados Celsius, que es lo que nos espera para los próximos cuatro días. Preste atención, viene muy baja la probabilidad de precipitaciones, van a haber temperaturas bastante estables durante la tarde, suben las temperaturas máximas. Este sábado y domingo, este fin de semana, condiciones de un cielo con escasa nubosidad, parcialmente nublado, las temperaturas mínimas oscilando alrededor de los 24 grados y las máximas entre los 34 grados centígrados. Recuerde que son medidas a la sombra. Si nos exponemos al sol, la sensación térmica puede sobrepasar lo que marque el termómetro. Para el lunes y para martes baja un 10% la probabilidad de precipitaciones, un cielo casi despejado completamente y las temperaturas mínimas en los 24, las máximas rondando entre los 34 a los 35 grados centígrados. El estado donde sí hay posibilidad de precipitaciones es precisamente en toda la Sierra Madre Occidental debido a este canal de baja presión que está afectando a todos los estados del noroeste, parte del centro y también sur del territorio mexicano, aunado con la onda tropical número 23 de la temporada, están generando esta posibilidad de precipitaciones. Ya se lo comentaba, en el noroeste, en toda la Sierra Madre Occidental, en el sur, y también vemos esta zona de inestabilidad que le comentaba que tiene potencial ciclónico. Todo el noroeste se mantiene prácticamente muy estable, con cielos parcialmente nublados y temperaturas bastante agradables. En este momento vamos hacia el noroeste, donde una baja presión, unas altas presiones, bueno, están ocasionando temperaturas muy elevadas, como es el caso de Hermosillo con 41 grados, cielo completamente despejado, Juárez 38, un cielo con escasa nubosidad, Chihuahua 37, Mazatlán posibilidad de precipitaciones y las temperaturas máximas alcanzando alrededor de los 32 grados centígrados. En el centro y sur, posibilidad de precipitaciones, cielos completamente cerrados, las temperaturas mínimas rondando desde los 14 hasta los 25 grados y las máximas alcanzando alrededor de los 27 a los 34 grados centígrados. Hasta aquí con el reporte del pronóstico del tiempo, continuamos con mucho más aquí en su casa, gente regia, como tú. ¡Gracias!